¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rosby Hernández y siempre es una cosa tenerlos por acá. Bueno amigos, hoy vamos a hacer unas riquísimas gelatinas y bueno, prácticamente es para esta temporada navideña, esperando que les sirvan, les guste y lo puedan modificar a su gusto y bueno, lo ocupen para hacer negocio. Va dirigido a todas mis mujeres emprendedoras y mis hombres emprendedores también que tenemos en el canal. Así que sin más, vamos a comenzar. Lo que vamos a necesitar solamente es una gelatina de fresa para preparar en agua. 700 mililitros de agua, grenetina de cerdo o grenetina que es más blanca que la común. Esta es para las gelatinas transparentes y sí, es que vamos a hacer una gelatina transparente. Vamos a utilizar 4 cucharadas soperas, equivalente a 28 gramos de grenetina de cerdo. Utilizaremos fresas, esencia del sabor que más te guste. La esencia es transparente, es transparente. Aquí yo sigo teniendo piña colada y por eso es que sigo utilizando piña colada, pero tú le puedes poner la esencia que más te guste. Una pizquita de ácido cítrico, esto es para realzar los sabores, pero si no tienes, no te preocupes, no pasa nada. Y una taza de azúcar blanca o algunos le conocen azúcar refinada. Para colocar la gelatina podemos ocupar copitas, ahora que ya viene Navidad, o si quieres para vender, vasitos desechables. Preferentemente que no tengan estas rayitas, yo porque no conseguí el que quería. Pero hay unos que son lisitos, lisitos y la verdad es que se ven muy bonitas las gelatinas ahí. Este es del número 8, así que al final te voy a decir cuántas gelatinas salieron en total. Así que sin más, comencemos. Amigos, si en la parte de abajo quieres hacerlo blanco, puedes hacer de coco o en este caso voy a hacer de tres leches, pero puedes hacer de queso crema también. Así que vamos a hacer dos opciones en este tutorial transparente y también blancos con fresas. Para esto vamos a necesitar, aunque ven la cajita no está completa, es medio litro de leche, una lata o una caja de 250 mililitros de media crema o crema de leche como algunos le conocen, una lata o equivalente a una taza de leche evaporada. Si ya sabes que la leche evaporada y la leche condensada, tengo las recetas en el canal, en la cajita de información les dejo la liga. Si no la puedes suplir igual por una taza de leche, una taza o una lata de leche condensada, esto es para endulzar, pero si no también lo puedes sustituir por azúcar normal. Cuatro cucharadas soperas, equivalente a 28 gramos de grenetina, gelatina sin sabor o con lápiz como algunos le conocen. Puede ser grenetina de res o grenetina de cerdo, el que sea, te puede servir muy bien. Y para darle sabor vamos a ocupar una o dos cucharaditas de vainilla o vainilla al gusto o aquí le puedes poner rompumpe o algún licor si quieres, también puedes ocupar. Así que si más comencemos. El primer paso será hidratar la grenetina, tanto para la gelatina transparente que es la de cerdo, como la gelatina normal que es la de leche y es la grenetina normal. Vamos a colocarle agua bien fría, una media tacita a cada uno y vamos a integrarlo muy bien. Integramos muy bien, dejamos reposar ahí por 3 a 10 minutos más o menos, hasta que esté bien pero bien firme. Y la gelatina de fresa la preparamos en un litro de agua. Lo que hice fue calentar medio litro de agua una vez que estaba bien caliente o hirviendo, diluí la gelatina de fresa y ya de ahí le coloqué dos tacitas de agua bien fría y bueno, dejamos ahí a temperar perfectamente. Vamos a preparar la gelatina transparente y vamos a colocar el litro de agua o si quieres colocar menos puedes hacerlo para que quede más consistente, no hay ningún problema. Aquí tengo la grenetina de cerdo sólida, la voy a llevar al microondas para que se ponga como una miel líquida y vamos a llevar ahí por unos 30 a 1 minuto aproximadamente y regresamos. Vamos a colocar todos los ingredientes, el azúcar, la esencia, el ácido cítrico y la grenetina previamente preparada y movemos muy bien. Si vemos como que se forman grumitos y no se diluye muy bien la grenetina, lo que podemos hacer es llevar a calentar un poquitín el agua para que se tempere la grenetina preparada con el agua y listísimo. Dejamos reposar hasta que esté a temperatura ambiente. Es importante que las gelatinas que vayamos a ocupar estén a temperatura ambiente para que no vaya a derretir la otra que ya está cuajada. Aquí ya tengo preparada la gelatina transparente y lo que hice fue atemperar la grenetina una vez ya preparada, una vez que lo llevamos al horno de microondas y ya estuvo líquida, pero queda un poquito espesa, lo asemejo mucho a la consistencia de la miel. Lo que hacemos es colocar un poco de agua dentro de la grenetina ya preparada para que se atempere la grenetina y una vez que ya está líquida, la preparamos junto con todo lo que ya preparamos aquí dentro, diluimos muy bien y si aún así encuentras grumos, puedes ponerlo a calentar ya sea en el microondas o en la estufa por unos minutitos solamente a que se atempere muy muy bien y se desbarate cualquier grumo. La verdad es que yo no tuve necesidad de eso, se diluyó muy bien, ya nada más dejamos esperar unos minutitos y bueno, ya nos va a quedar así transparente. Si hay alguna capita de espuma, la retiramos y reservamos. Para la gelatina de tres leches lo que vamos a hacer es obviamente poner todas las leches, puedes calentarlo, yo lo voy a poner en un bol, colocamos medio litro de leche, leche evaporada, la media crema, el dulce al gusto, vamos a colocar la leche condensada poco a poco hasta que esté a nuestro gusto, la esencia de vainilla, también al gusto, yo lo voy a colocar unas dos cucharadas o hasta que vea que está bien a mi gusto. Miluimos muy bien. Muy bien, aquí lo que hice fue llevarlo a calentar más o menos por unos 5 o 6 minutos en el microondas o si no lo puedes calentar en la estufa, de modo que se integren muy bien todos los ingredientes. No le puse toda la lata de leche condensada porque para mi gusto con toda la lata iba a quedar súper súper dulce, así que le puse pasadita de la mitad, así que tú ve checando a tu gusto. También otra opción, si no lo quieres llevar a calentar, puedes llevarlo a licuar y listo. Bueno, aquí ya tenemos las tres leches. ¿Qué falta la grenetina? Aquí la tengo sólida. Si está súper caliente esto, con lo caliente del líquido se puede derretir la plaquita de la grenetina que ya tenemos sólida acá. Si no, lo puedes llevar igual a base de baño maría en la estufa o si no, en el microondas por unos 30 a un minuto. Una vez que quede líquida, colocamos en la mezcla, integramos muy bien y reservamos. Muy bien, vamos a empezar con las gelatinas. Ya tenemos la gelatina transparente, la gelatina de tres leches, la gelatina de fresa. Muy bien. Y las fresas las vamos a cortar en rodajas o como tú veas. Si quieres cortarlas en cuadritos, también puedes cortarlas en cuadritos. Muy bien. Aquí, sea en las copas o en los vasos desechables, yo me voy a apoyar de un porta cupcakes para colocarlos y que se mantengan de lado o si los quieres así. En esta parte voy a colocar una parte de transparente, la mitad prácticamente y lo voy a llevar a que semicuaje. Vamos a colocar también, una vez que semicuaje, vamos a colocar rodajas de fresas y en la de leche igual. Vamos a colocar igual la mitad de leche y vamos a llevar a semicuajar. Una vez que semicuaje, ponemos las rodajas de la fresa, pero si no quieres hacerlos así de lado, puedes hacerlos así paraditos. Una capa de un sabor, otra capa de otra, una capa de uno, una capa de otra o como tú quieras, o la mitad de uno y la mitad de otro. Muy bien. Si no, también lo que puedes hacer es colocar una parte de un color, llevamos a semicuajar, deladeamos, llevamos otra parte de otro color, semicuajamos y al final lo tapamos de otro color. Así que así le vamos a ir haciendo. Bueno, mucha palabrería y vamos con la acción. ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues así es como nos quedan nuestras riquísimas gelatinas navideñas. La verdad es que solamente es cuestión de tener un poquito de paciencia. Ya ven que pusimos una mezcla, una parte así y dejamos que semicuajara o puede que cuaje completamente si es que no le vas a insertar ninguna fruta. En este caso le insertamos fresas cuando está más semicuajada. Colocamos, insertamos muy bien, presionamos para que queden así en el fondo. O si puedes poner rebanaditas, también puedes ponerle. Como en este caso se pusieron rebanaditas. Acá están. Rebanaditas. No sé si se logran ver. Y ya después que estaba cuajada muy bien, colocamos la otra mezcla y la cuanteamos o la volteamos, la deladeamos, como quieras llamarle. En el modo donde quieras que quede la gelatina y colocas en un lugar donde no se vaya a mover. En este caso lo pusimos en el porta cupcakes. Y así vamos a ir poniendo. Aquí fueron transparentes, o sea, la de piña colada con la fruta y la de tres leches. Y así le fuimos colocando a todas las gelatinas hasta que cuajara la última capa. La verdad es que salieron 15 gelatinas en total, pero ya cuatro volaron. Así que aquí prácticamente nada más nos quedan 11. Y arriba lo único que pusimos fue colocarle fresas y esto que brilla es abrillantador de frutas. La verdad es que yo lo compré en tiendas de repostería. Ahí venden abrillantador. Y ya nada más colocas arriba de la fruta y listo. Amigos, espero que te hayan gustado estas ideas. La verdad es que tú puedes darle la forma que más te guste. Horizontal, vertical, paraditos, de lado. Dándole la forma que más te guste. Solamente hay que tener un poquito de paciencia por si quieres hacer como que varias figuras en las gelatinas. Pero la verdad es que queda muy bonito. Aparte el rojo con el blanco contrasta muy, muy bien. Y el decorado con las fresas va a quedar muy bonito. Si te gustó este video, amigos, no te olvides de regalarnos una manita arriba. La verdad es que eso nos motiva muchísimo. Comparte estos videos, por favor. Es bien importante que nos ayudes. Si nos quieres ayudar, amigos, por favor, compartan estos videos en sus redes sociales. Es sumamente importante para nosotros para que nos motivemos a seguir subiendo más, más contenido para ustedes. Suscríbete aquí abajo si no lo has hecho para estar dentro de esta familia. En la parte de abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Simplemente le das clic y listo. También tengo redes sociales. Por acá van a aparecer o por allá abajo por algún lado, pero van a aparecer las redes sociales. Bueno, ¿qué más? Yo les mando muchos besitos cariñosos. Ya saben que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Y gracias por ver este video hasta este punto. Yo les veo en un siguiente video. Adiós. Bye.